esto es gigante hola amigos cómo están bueno les voy a enseñar cómo hacer cauchillosas bueno amigos aquí tenemos a mi madre ella hizo esto más que tiene aquí saullo cerdo con caucho y es un tipo de vegetal que no sé cómo se le llama entonces ustedes lo revuelven pero primero el cerdo lo procesan hasta que quede así lo revuelven y este va a ser nuestro contenido de nuestros dios entonces nosotros lo estamos haciendo desde scratch con este tipo de harina que le puso más harina y agua entonces aquí está yo creo que mi mamá vamos a preguntarle si mide ma usted midió el agua y la harina cuánto tiene que ponerle no sabe dice bueno entonces mi madre lo está haciendo yo le estaba ayudando a hacerlo pero mi mamá no le gustó como lo hacía verdad ma entonces me echó dice vaya usted no sabe hacer nada chao entonces mi mamá nos va a enseñar cómo hacerlo primero que hacemos más explíqueme qué hacemos primero más dice que yo sé bueno entonces lo que hacemos es cortar un pedazo así pequeño y lo hacemos de esta forma y gol de marco ascencio bueno en esta forma y una vez que esté delgado le agregamos esto vamos a ver cómo mi mamá realiza la forma y así es como ustedes hacen la flor y así es como ustedes que le puso le puso como un poco de vinagre verdad vinagre le puso cebollín cebolla también salsa soya ajonjolí y vinagre y así es como ustedes seBC también i igual Medellín me ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los crujientes fritos Me encantan los fritos, ¿verdad, ma? O sea, les gustan mucho los fritos, ¿verdad? Ese, que se está comiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa con pasto? ¡Está listo! ¡Está listo! No, no, no hay un sabor. ¿Dónde está listo? ¿Ya está listo de humilde? ¡Está listo! ¿Tú que hay un plástico? ¡Vale! 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 ¡Vale, me lo quiero para mí. ¡Ahhh! ¡Vale! En el lugar se jose. ¡Yo! ¡Esno de mi amor! Y yo lo que quiero hacer es una manzana. La manzana es esta con la pan. Y yo lo estoy haciendo. La manzana es la pan. Y a lo que voy a hacer. Chantamos esa carne. ¿Las paredes está listo? Son muestras. No hay nadie. ¿Vale? Lati de hecho semillas. Me preguntó. ¿Es lo que es asi mucho? ¿Cómo ésta? ¿Cómo se muestra bien? Más si me da algo Usted me lleva al hospital Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo amigos Espero que les haya gustado Gracias